China ha denunciado el cambio de nombre de una organización taiwanesa responsable de las relaciones con Japón. El nombre de la entidad ha pasado de ser Asociación para las Relaciones de Asia Oriental a Asociación de Relaciones Taiwán-Japón. El gobierno chino ha pedido a Tokio que se atenga la política de una sola China y no perjudique las relaciones. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de relaciones oficiales entre Taiwán y países que han establecido lazos diplomáticos con China. Urgimos a Japón a que siga estrictamente el principio de la declaración conjunta China-Japón, respete sus compromisos con el principio de una sola China, corrija sus errores con acciones concretas y evite mayores problemas a las relaciones entre ambos países. Gracias por ver el video.